La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanizámano, advirtió que el actor de la Fiscalía Estatal al dar a conocer una versión anticipada de la investigación fue poco afortunado. Fue poco afortunado. Nosotros tenemos que aprender y particularmente tienen que aprender las áreas de procuración a nivel nacional, no solamente en Jalisco. Que cuando ocurre un delito contra una mujer, un delito por razones de género, no podemos seguir estigmatizando y seguir concentrándonos en lo que era la víctima. Tenemos que pensar, nadie ha hablado del presunto victimario, o sea, nadie ha hablado de la historia de vida del presunto victimario. Todo lo que hemos escuchado es lo que era Raquel, y eso es revictimizar. Por eso es muy importante que las Fiscalías Estatales cuenten con unidad de análisis y contexto, que permite ver de manera más cercana a la víctima, no al delito. Y eso requiere un equipo multidisciplinario, así que hay mucho que hacer. La CONAVIM solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que acompañara jurídicamente a la familia. Y entonces se van en los procesos legales por su cuenta, gastando lo que no tienen, arriesgándose a que les roben el dinero con supuestas asesorías, etc. Y entonces lo más adecuado es que el acompañamiento jurídico, la técnica jurídica, la lleve instituciones que ofrecen esos servicios de manera gratuita y que tienen la posibilidad de representarlas, como es el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.